Volverás, me lo dicen tus ojos, que tú volverás, me lo dicen tus manos al verlas temblar Que tu partida es corta, que tú volverás No podrás, jamás aunque lo quieras, dejar de pensar que con mi amor tuviste la felicidad Que nunca el otro amor podrás hallar El lento caminar del tren que ya partió, me quiebra el corazón y la letra de tus brazos Yo sé que en tu camino, pensando en mí, llorarás Si amarte es mi destino, con la luz de este amor te esperaré Es la 1 con 10 minutos Volverás, me lo dicen tus ojos, que tú volverás Me lo dicen tus manos al verlas temblar Que tu partida es corta, que tú volverás No podrás, jamás aunque lo quieras, dejar de pensar que con mi amor tuviste la felicidad Que nunca el otro amor podrás hallar Voy a empezar en el ato, con alegre y con afán Recordar es volver a vivir Gracias por tu apoyo para continuar en FM Gracias por seguir en sintonía de Radio La Morenita Teléfono de cabina 432-107-1145 Gracias por el apoyo para tu radio cultural Recordar es volver a seguir en sintonía de Radio La Morenita Amigos de La Morenita, te agradecemos tu apoyo económico para la licitación y adquisición de nuevo tipo de transmisión Sigue cooperando con lo que puedas, según tu voluntad, con tu cooperación seguiremos adelante Muchas gracias Atentamente, Radio La Morenita 88.7 FM, tu radio Tu radio, tu radio, tu radio Con el tiempo, aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda la vida Con el tiempo, aprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual Con el tiempo, te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona Es irrepetible Con el tiempo, te das cuenta de que el timurillo o desprecio a un ser humano Tarde o temprano sufrirá las mismas humillaciones o desprecios multiplicados Con el tiempo, aprendes a construir todos tus caminos en el hoy Porque el terreno del mañana es demasiado incierto para hacer planes Con el tiempo, aprendes que apresurar las cosas o posarlas a que pase, ocasionará que al fin no sea como esperabas Con el tiempo, te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro Sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante Con el tiempo, aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón Decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo Ante una tumba, ya no tiene ningún sentido Pero desafortunadamente, solo con el tiempo Y como hoy es tiempo, te mando muchísimos saludos Para los que ya no estamos juntos Por todos los momentos buenos y malos que nos tocó vivir Y a todos con los que hambre, estoy pasando momentos geniales Gracias por estar y por ser Y recuerda estas palabras El hombre se hace bien Es la una con quince minutos Y sabio, que no sea tarde Justamente cuando Ya no hay tiempo Abarrote Soria le agradece su preferencia durante este año Y le sigue ofreciendo frutas y verduras frescas de temporada al mejor precio Nuestro horario de 7 de la mañana a 8 de la noche En Aldama número 16, zona centro Le ofrecemos Salón Campestre Santa Cecilia Con sus instalaciones para cumpleaños y todo tipo de evento o reunión En Elegido Juárez Aproveche nuestra promoción que tiene Entre Semana Salón e Inclables a solo 2.000 pesos ¡Suscríbete! 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 Amor a Dios Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cumplió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá Es la una con veinte minutos Continúa con nosotros Hablar la cumbia Carmen Rivero Y nunca verá Al sonar los tambores Esta negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza de mi cumbia Esta negra sabe mucho, oye caramba Con su pollera colorá Por eso le digo a mi negrita linda Ven pa' acá Con su pollera colorá Ay, como santurrea la negrita soledad Con su pollera colorá Pa' allá, pa' acá Como ella baila pa' gozar Con su pollera colorá Ojo, ajá Mi negra linda soledad Con su pollera colorá Eh, 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 ah, ah Ay, cuando le canto a soledad Me siento yo muy contento Porque con su movimiento Inspiración ella me da Esa negrona soledad La que goza de mi cumbia Esa negra sabe mucho, oye caramba Con su pollera colorá Por eso le digo a mi negrita linda Ven pa' acá Con su pollera colorá Pa' allá, pa' acá Como ella baila pa' gozar Con su pollera colorá Esa negrona sabe mucho, oye caramba Con su pollera colorá Ojo, ajá Mi negra linda soledad Con su pollera colorá Con su pollera colorá Como la goza Con su pollera colorá Mi negra linda Con su pollera colorá Ojo, ajá Con su pollera colorá Todo se baña Con su pollera colorá Amigos, les informamos Que nuestro espacio de música De complacencias Es de 9 a 10 de la mañana Llámanos al 432-115-4377 432-115-43-77 Gracias por estar escuchando La Morenita Tu radio Óptica de Frank Examen de la vista gratis Por computadorado Doctor especialista En enfermedades de los ojos Otometristas Norma Fabiola Rodríguez Ríos Así como Ana Rodríguez Ríos Estamos en Allende Número 1 Visite Óptica de Frank Mejorando tu visión Desde 1993 Número 1